Hola, bienvenidos a mi página web. Con este vídeo os voy a enseñar quién soy y a qué me dedico. Soy fotógrafo freelance y mi página web es mi porfolio y un medio de expresión. Publico noticias y opino sobre temas fotográficos, tecnológicos y sobre comunicación y marketing online. Realizo producciones multimedia, fotografía y vídeo y suelo estar muy activo en redes sociales, Twitter, Facebook, donde también podéis leer mis opiniones. La formación fotográfica, tanto teórica como práctica, es una de mis principales actividades. Soy cofundador de NaturPixel, un blog de fotografía en el que publicamos una amplia selección de artículos fotográficos, reviews técnicos, tutoriales y además ofrecemos cursos de fotografía. Los conocidos PhotoWatch son unos cursos prácticos que realizamos en diferentes localizaciones cerca de Barcelona y también realizamos una serie de cursos especializados, tanto de software como de gestión de color. Tenéis la posibilidad de contratar servicios personalizados, tanto de fotografía como de asesoramiento en redes sociales, comunicación y marketing online. Uno de mis primeros proyectos fue RumboPerdido.com, un blog de viajes que nació en el 2005. Más recientemente, Focus on Planet, una comunidad de fotógrafos de naturaleza y viajes. Hasta la próxima y muchas gracias por vuestro tiempo. Quedo a vuestra disposición.